Seguro que en alguna ocasión has ido a comprar alguna tarjeta de memoria y la persona que te atiende te ha bombardeado con todas sus siglas. ¿Qué quieres? SD, microSD, HC, XC, U1, U3, UHS1... Más grandes, más pequeñas, para vídeo, más pensadas para ráfagas... Te vamos a explicar todas las especificaciones de las tarjetas SD. Probablemente las tarjetas SD son las tarjetas que más se venden, es el formato más estándar de tarjeta que hay. Ya es un formato que llevará con nosotros casi 20 años. Muchísimas cámaras fotográficas y muchísimos dispositivos son compatibles con tarjetas SD. Se fabrica en tres medidas distintas. Esta sería la estándar, el tamaño estándar. Luego hay unas tarjetas que yo creo que se están dejando ya utilizar, que se llaman mini SD. De hecho, nosotros en este vídeo no tenemos porque ya no hay cámaras fotográficas que estén utilizando tarjetas mini SD. Y luego hay un formato más pequeño, que son las tarjetas micro SD. La tarjeta sería esto y esto es un adaptador para la tarjeta. Las micro SD son tarjetas que sobre todo usan los teléfonos móviles, los drones y las cámaras de acción tipo GoPro. ¿Quiero una tarjeta de memoria? ¿Y qué tarjeta de memoria quiere? Quiero una tarjeta de memoria que sea muy buena, porque yo hago fotos con muchísima calidad. Esta es una pregunta que nos hacen muchas veces y la tarjeta de memoria no tiene evidentemente nada que ver con la calidad de nuestras fotos. La característica más visible de las tarjetas de memoria es su tamaño. Se fabrican tarjetas desde menos de 2 GB hasta tarjetas de 2 TB. Sí, sí, lo estás oyendo bien, 2 TB. Las siglas de las tarjetas nos indican de qué tamaño a qué tamaño pueden ir estas tarjetas. En la actualidad realmente nos vamos a ocupar ya de tarjetas de más de 16 GB, porque tarjetas inferiores a 16 GB prácticamente no estamos vendiendo debido a la resolución que tienen las cámaras. No nos cabrían casi fotos o no nos cabrían casi vídeos en tarjetas inferiores a 16 GB. Entonces nosotros, como establecimiento especializado en fotografía y vídeo, vamos a empezar a partir de esos 16 GB. De 2 a 32 GB las tarjetas son SDHC, como puedes ver en esta, SDHC. HC significa High Capacity y de 64 GB hasta 2 TB las tarjetas son SDXC, quiere decir Extra Capacity. Entonces, por ejemplo, en esta gama ultra de SanDisk nosotros podemos encontrar tarjetas que van desde los 16 MB hasta los 512 MB. ¿Y por qué este fabricante tiene una gama que se llama ultra? Lo que define la gama es la velocidad de la tarjeta, es decir, la capacidad que tiene la tarjeta para ir escribiendo los datos, para ir grabando los datos y también la capacidad que tiene la tarjeta para transferir esos datos, es decir, para cuando estamos descargando la tarjeta en nuestro ordenador. Ahí hay unas velocidades sostenidas y unas velocidades pico que es lo que van a definir a qué gama pertenece la tarjeta. Esta, como estás viendo, es una tarjeta SDXC. XC hemos dicho que son tarjetas que van desde 64 hasta 2 TB y esta es de 256 GB, o sea que todo encaja. Luego puedes ver que es UHS. UHS hace referencia al bus de la tarjeta, es decir, a cómo la tarjeta es capaz de gestionar como una velocidad sostenida de grabación. Esta, como puedes ver, es UHS de clase 1. UHS de clase 1 quiere decir que es una tarjeta que tiene una velocidad de escritura mínima de 10 MB per segundo, pero como tiene un bus mejor que la clase 10, que ahora explicaremos, la hace óptima para grabar vídeos en Full HD a 1080p y que sean vídeos largos. La clase 10 también es una medición que hace referencia a la velocidad de escritura y también son 10 MB por segundo, pero es inferior a la UHS. ¿Por qué contiene las dos? Pues porque a lo mejor yo puedo usar esta tarjeta con una cámara que no sea compatible con este protocolo UHS, con lo cual Sandys me está diciendo que esta tarjeta será de clase 10. ¿A quién van dirigidas estas tarjetas? Pues a todos aquellos que somos aficionados a la fotografía y que queremos grabar vídeo en una resolución no superior a Full HD y que queremos hacer fotos no necesariamente con unas ráfagas muy elevadas. La ráfaga irá decayendo y llegará a un punto que el buffer de la cámara estará lleno y la cámara tendrá que pararse. Si yo quiero grabar un vídeo en 4K, pues van a poder pasar dos cosas. Una, que la cámara me deje grabar ese vídeo en 4K, pero como la tarjeta no está capacitada para ello, pues a lo mejor tengo pérdidas de información, pérdidas de fotogramas o a lo mejor deja de grabar. También podría pasar directamente que la cámara detecta que la tarjeta no va a ser lo suficientemente rápida y desactiva la opción. Y esto será debido a que la tarjeta no tiene suficiente velocidad de escritura como para ir absorbiendo toda esa cantidad de información. Si como ya viene siendo normal, tu cámara es capaz de grabar a 4K y puede hacer ráfagas elevadas y quieres aprovechar estas prestaciones de la cámara, pues tendrías que pasar a esta gama de tarjetas, lo que son las Xtreme. Aquí como ves, ya tenemos velocidades que son más rápidas. La gama Xtreme son tarjetas que van desde los 32 GB hasta los 256 GB. Nosotros hemos cogido para este ejemplo una tarjeta de 128 GB. 128 GB, como ya sabes, es XT, Extra Capacity. También es una tarjeta que tiene el protocolo UHS, pero en este caso es UHS-III. 3 quiere decir que es una tarjeta que su capacidad mínima de escritura es de 30 MB por segundo. Y esto la hace idónea para poder grabar vídeos en 4K. Y aquí vemos una nomenclatura que antes no teníamos, que es V30. V30 también es una especificidad de vídeo que es bastante más actual que la anterior que hemos visto que era de clase 10. V30 son tarjetas para grabar vídeos de 4K entre 24 y 30 fotogramas por segundo. Esta especificación V30 lo que nos está hablando es que la tarjeta es capaz de mantener de una forma constante una velocidad de escritura. Y esto también nos da información de que va a ser una tarjeta óptima para hacer buenas ráfagas con una cámara de alta resolución. Si tienes necesidades de velocidad un poco superiores o sobre todo de estabilidad, Sandisk produce también esta gama, la Xtreme Pro. Antes era Xtreme, esta es la Xtreme Pro. Esta gama, aparte, también ofrece diferencias en el tamaño, en la capacidad de las tarjetas, porque cubre desde los 32 GB hasta el TB. Si te fijas, excepto la capacidad, que esta es una tarjeta de 512 GB, todo lo demás coincide con la tarjeta anterior, o sea, es UHS de clase 3, es V30 y es ideal para grabar en 4K. Sí que es verdad que tiene una velocidad de lectura un poco más elevada, que son 200 MB por segundo. Todo esto que estamos viendo, UHS, clase 3, V30, digamos que son protocolos, son como normas ISO que todas las marcas deben de cumplir. Pero Sandisk saca esta tarjeta, Xtreme Pro, que es que ellos someten esta tarjeta a sus propias pruebas y entonces esta tarjeta tiene velocidades de escritura máximas, porque esto hace referencia a la velocidad de escritura mínima, esta tarjeta tiene velocidad de escritura máxima superior a la gama Xtreme, que es la que hemos visto antes. Esto lo indican aquí detrás y entonces ellos, Sandisk asegura que esta tarjeta tiene una capacidad de escritura de hasta 140 MB por segundo. En cambio, V30 nos está garantizando que la escritura mínima es de 30 MB por segundo. Entonces, bueno, realmente sí que hay una diferencia, si usamos las Xtreme Pro o si usamos las Xtreme solamente. Son tarjetas que han estado sometidas a más pruebas, a más métricas, pueden ofrecernos este producto diferenciado del anterior. Es muy posible que tengas necesidades tanto de velocidad como de resolución más exigentes. Ahora no es raro encontrar cámaras que puedan grabar a 8K, a 6K o cámaras que puedan grabar a 4K a 120 fotogramas por segundo o cámaras de muchísima resolución que puedan hacer ráfagas muy elevadas, de 40 fotos por segundo. Entonces necesitaremos incluso tarjetas con una especificación más elevada que esta. Entonces dentro de esta gama Xtreme Pro tenemos las tarjetas Xtreme Pro V90. Y vamos a ver las especificaciones de esta super gama de tarjetas. Estas tarjetas son SDXC también porque son de grandes capacidades. Y aquí si veis ya cambia la especificación que es UHS-2 y también de clase 3. Esto siempre va a hacer referencia a la capacidad de escribir más rápido. Y vemos que es V90, que es lo que comentábamos antes. Esto de las UVs es una escala que va de V10, V30, V60 y V90. En el caso de Sandisk ellos directamente no hacen el V60, o sea pasan del V30 al V90. Y V90 quiere decir que son tarjetas especialmente diseñadas para grabar en 4K a 60 o 120 fotogramas por segundo o en 8K. Entonces aquí ellos aseguran que es una tarjeta que puede leer la información a 300 MB por segundo y la puede escribir hasta 260 MB por segundo. Pues esta es la tarjeta para las cámaras más exigentes que hay en el mercado. Pues bien si vamos a cubrir eventos deportivos que necesitamos grandes ráfagas o si queremos hacer grabaciones a muchos fotogramas por segundo o a muchísima resolución. En caso contrario tampoco tendría sentido adquirir una tarjeta tan potente. A lo mejor es más potente que nuestra cámara. Yo creo que es una cosa que siempre debe ir acompasada. La tarjeta y la cámara y sobre todo las necesidades que tengamos porque a lo mejor mi cámara es muy exigente pero yo la uso para hacer fotografía de arquitectura. Es decir que tampoco tengo prisa. Entonces pues igual puedo utilizar una tarjeta más sencilla. Todo esto depende siempre del uso que se va a dar. Toda esta información que os estamos enseñando que está en el packaging, en la caja de la tarjeta, también la encontramos escrita en la propia tarjeta de memoria. Siempre viendo la tarjeta sabremos qué tipo de tarjeta es el que tenemos. Y todo esto que hemos estado viendo en tarjetas SD vamos a verlo ahora de forma muy rápida y resumida en tarjetas micro SD. Y en tarjetas micro SD pues es prácticamente lo mismo. Tenemos la gama Ultra que tiene unas especificaciones iguales a las tarjetas SD. Son tarjetas de clase 10 pensadas para grabar vídeo en Full HD y tienen las capacidades pues 32, 128, 256 o sea ideal para drones que puedan grabar Full HD o para cámaras de acción que puedan grabar Full HD o teléfonos móviles. También tenemos la gama Extreme pues ya por ejemplo si queremos hacer grabaciones en 4K pues esta ya es una V30, es UHS, U3 y entonces ya es una tarjeta más rápida. Y para quienes tengáis ya necesidades de velocidad o de resolución más elevadas pues los últimos drones son bastante exigentes, las cámaras de acción, cámaras 360, dispositivos que puedan reproducir realidad virtual. Pues igual necesitamos ya las Extreme Pro que son tarjetas que como ya hemos visto con las SD que son un poco más grandes pues son capaces de llegar a velocidades pico, a velocidades máximas más elevadas que las Extreme. Como has visto es importante tener una tarjeta que esté a la altura de nuestra cámara o a la altura de nuestras necesidades. O sea al final aunque la cámara tenga las prestaciones si la tarjeta no las cumple pues no vas a poder hacer ciertas cosas y lo que tampoco tiene sentido es tener una cámara que tenga pocas prestaciones y una tarjeta que esté mucho más capacitada que la cámara. La pena que las dos cosas estén al mismo nivel. Si te acercas a nuestra tienda en la calle Van der Goten número 8 en Madrid o en la Ronda Universidad número 35 en Barcelona o en www.casanovafoto.com nuestros técnicos te asesorarán perfectamente en base a tus necesidades y en base a tu cámara. En la caja de descripción nos dejamos enlaces a las tarjetas y a el resto de nuestras redes sociales. Y como siempre si tienes cualquier comentario pues lo dejas en los comentarios y te contestaremos tan rápido como podamos. ¡Gracias!